Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños papi, que lo cumpla feliz. Feliz, te deseamos a ti, feliz, 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 feliz. Un aplauso miembro tu cumpleaños, tan pocos días salir el sol. Y en este día glorioso, llegó tu dicha al Señor, porque lo consideramos como un regalo de Dios. Toma mi abrazo, tu amigo soy, y mucha felicidad. Apaga la velita, papi. ¡Bravísimo! Esa sí fue buena, ¿eh?